Mi nombre es Luzdari Aranda Morales, pertenezco al pueblo Guizá, ubicado en Silvia, Cauca. Quiero en nombre del pueblo Guizá dar un reconocimiento al Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de María Victoria Angulo, Ministra de Educación, que de alguna manera ha garantizado el derecho fundamental a la educación de nuestros pueblos y también por el acompañamiento y compromiso que hemos tenido en la CONCEPI, en la Mesa de Concertación de la Educación Indígena Propia, que de alguna manera está en proceso de aprobación de la norma y es para nosotros una lucha permanente de los pueblos por garantizar esa educación pertinente y de acuerdo a la realidad de nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.